La novena conferencia latinoamericana y caribeña. Quedan muy pocos días para inscribirse en las ponencias y obviamente hay muchas novedades ahí. Este encuentro que se realizará en Ciudad de México, específicamente en la UNAM, y que va a ser muy importante, pero nosotros tenemos a nuestra corresponsal exclusiva desde Ciudad de México, Crismar Lujano. Desde Ciudad de México, Crismar, bienvenida. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias a ti y a todo el equipo que hace posible InfoClaxo. Un gusto acompañarles un nuevo miércoles desde la fría, pero soleada Ciudad de México, que entre ayer y hoy fue epicentro de discusión de algunos de los temas más urgentes que nos interpelan a los latinoamericanos y latinoamericanas y que también estaremos tocando, obviamente, en el marco de la novena conferencia CLACSO, temas en el ámbito de las ciencias sociales, en casi un preámbulo a esa gran cita que nos espera en junio. Sí, exactamente. Ahí tenemos, bueno, fue el epicentro del encuentro del Grupo de Puebla y en ese sentido entiendo que se trabajan muchas cuestiones, muy ligadas, obviamente, a los ejes y de lo que va a ser la conferencia. Pero podés comentarnos algunas novedades, Hugo, con respecto a esto, porque se habla de algunos de los títulos de frenar el desembarco fascista en este encuentro en Ciudad de México. Pero por ahí nos podés comentar quiénes participaron, qué importancia tuvo y qué nivel de impacto también tuvo ahí en México este encuentro de las últimas horas. Sí, Gustavo. Bueno, se trató de justamente el séptimo encuentro del Grupo de Puebla, un espacio clave, como sabemos, en geopolítica latinoamericana, bueno, mundial, ¿no? Que un espacio que además ha reunido más de 50 líderes progresistas de 16 países y que vuelven a verse las caras en persona por primera vez desde el inicio de la pandemia y esperamos también verles las caras, pues, en la conferencia de Claxo. Por eso, como bien lo dices, pues, esta discusión de esta cumbre, pues, se giró alrededor del lawfare en América Latina, ¿no? Cómo el poder usa a los operadores de justicia para perseguir a sus políticos. También hubo jornadas de trabajo sobre, bueno, la coyuntura latinoamericana, el rol de las nuevas tecnologías, de los medios, los desafíos económicos, los desafíos ecológicos. Y en este sentido también se propuso lo que fue una agenda progresista para el continente que aborde, bueno, básicamente soluciones, ¿no?, acciones de cara a esas profundas consecuencias que ha dejado la crisis de la pandemia. El encuentro que se llevó a cabo, pues, durante el día de ayer martes y hoy, durante la mañana, concluyó con una gran propuesta que estuvo relacionada más a un nuevo modelo solidario de desarrollo, que está además muy en la línea con lo que propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU semanas atrás. Hubo participaciones estelares, por supuesto, algunos lo hicieron de forma presencial, tal es el caso del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también de la expresidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, hubo participaciones de manera remota, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien efectivamente, pues, levantó una alerta sobre la reagrupación, el reordenamiento de la derecha en sus intentos de hereditar acciones antidemocráticas contra gobiernos legítimamente electos, como vimos sucedió justamente en el 2019 en Bolivia. También participó, a través de forma remota, el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él, pues, entre las cosas que comentó, aseguró que ese encuentro se da en un momento de inquietud mundial y en esa línea reflexionó sobre cuál va a ser el futuro de la humanidad después de la pandemia del COVID-19. También escuchamos al presidente argentino, Alberto Fernández, quien mencionó, por ejemplo, el caso de África, a la que consideró abandonada su suerte, con el tema de las vacunas, ahora también enfrentando una nueva variante que pone en jaque de nuevo a todo el sistema internacional y que es, en parte, pues, consecuencia de un sistema que no solamente es injusto, sino también ineficiente, como lo demuestra el hecho de que 90% de las vacunas quedaran distribuidas en tan solo el 10% de los países más poderosos de la Tierra y que ahora nuevamente, pues, tendremos que enfrentar una cepa. Así que todo esto se desarrolla a propósito también que coincide con hoy, 1 de diciembre, en el tercer aniversario de la toma de mando del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, como, bueno, presidente, como ejecutivo de México. Así que, bueno, definitivamente este encuentro se postula como un espacio de contrapoder a estos, bueno, gobiernos de derecha en América Latina, pero que también se busca articular políticamente al progresismo, ¿no? En políticas de integración, de cooperación, de multilateralismo, como lo es uno, por ejemplo, de los tantos ejes que vamos a estar, pues, manejando en la novena conferencia de CLACSO 2022. En este sentido, Crismar, clarísimo el informe para tratar de entender un poco lo que se juega. Digo, evidentemente volvemos a encontrar, y tú lo comentabas recién, fue uno de los ejes hablados, la lógica del individualismo neoliberal brutal que se está viviendo con esta nueva variante Omicron. Digo, muy pocos países decidieron pensar en lógicas de donación de vacunas para ese sector del mundo, pero sí muchos decidieron en pensar en restricciones para que no pueda viajar gente de esa parte del mundo a otros lugares del mundo. Y ahora nos venimos a enterar de que posiblemente Omicron ya está circulando relativamente hace tiempo y que la cantidad de contagios ya está circulando por otras partes. Digo, pensaba también las críticas que entiendo que surgieron también ahí con respecto a algunos planes como el plan COVAX de repartir vacunas, que fue un plan que definitivamente no ha funcionado a nivel mundial y que lejos de bloquear la lógica de las desigualdades, por el momento, en la entrega de vacunas, los países más ricos del mundo siguen teniendo y otros siguen con mucha dificultad para acceder, ¿no? Así es, así es. De hecho, el presidente argentino fue muy crítico al respecto y comentaba que, bueno, que tenemos que responder porque no podemos abandonar a las generaciones presentes que en un futuro nos van a reclamar y nos van a decir fallamos, ¿no? Así que creo que definitivamente esto se ha postulado como uno de los ejes principales, no solamente por el tema de salud que representa a nivel regional, a nivel mundial, sino, como bien lo dices tú, de políticas de integración, como en conjunto los países latinoamericanos y caribeños vamos a encontrar, pues, acciones, vamos a realizar acciones, vamos a tener políticas que puedan poner en conjunto todas las cosas que van a venir funcionando para que salgamos adelante frente a esta situación. En ese sentido, obviamente, todas estas temáticas, digamos, allá de la cuestión coyuntural de este encuentro del Grupo de Puebla, pero evidentemente tienen referencias en lo que va a ser la novena conferencia latinoamericana y caribeña, porque muchos de estos ejes estarán ahí puestos. Nuevos conferencistas principales que ya empezaron a conocerse en la página de Claxo. Si quieres, Crismar, por ahí se puede comentar alguno de esos nombres, digo, que me parece que son importantes como para empezar a hacer referencia y marcar alguna de los invitados e invitadas que ya van a participar y están confirmados para junio del año que viene. Sí, Gustavo. Bueno, hace un par de semanas comentábamos que Adriana Puigros, Atilio Borón, Buaventurado Santos van a estar, obviamente, presentes, pero también hay otros integrantes conferencistas, bueno, muy destacados. Hay dos que son integrantes, justamente, del Comité Directivo Claxo por México. Está Dario Salinas, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Está dedicado, bueno, a una carrera dedicada al estudio de los procesos políticos en América Latina y el Caribe, ¿no? Trabajos enfocados en relaciones hemisféricas. También está Alain Basahil Rodríguez, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien dirige líneas de investigación de geoculturas, ¿no? También tenemos a, por México nos confirmó Alicia Sicardí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiosa de los procesos de descentralización y gobernabilidad en los problemas sociales y urbanos de las grandes ciudades, de las grandes urbes, y que además también fue una, bueno, fue la primera coordinadora del grupo de trabajo Claxo sobre pobreza y políticas sociales. Acá tengo la lista porque son varios, ¿no? Está, obviamente, Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, ni siquiera necesita presentación, ¿no? Un líder del pensamiento crítico latinoamericano. También estará presente como conferencista en esta novena conferencia Arturo Escobar, de la Universidad Carolina del Norte, de Chapel Hill. Realmente es colombiano, ¿no? Antropólogo, muy reconocido, referente mundial para hablar sobre los problemas que conlleva el modelo actual de desarrollo y esa necesidad de pensar en otros modelos, como la economía del buen vivir, por ejemplo. Y, por último, pero no menos importante, Darío, y aquí me perdonan la pronunciación, Stein Scheiber, quien es de la Universidad Nacional de Hullingham, en Argentina, bueno, lo conocemos todos, filósofo, escritor y docente, divulgador de filosofía en diferentes escenarios locales e internacionales. Así que, como vemos, la lista sigue llenándose de grandes nombres en el campo de las ciencias sociales y humanidades, y que ya no podemos esperar más para poder escuchar sus reflexiones y todo lo que tengan que decir en esta conferencia, Gustavo. Crismar, perfecto y la verdad que muy claro. Entonces, ahí vamos, íbamos viendo el listado de panelistas y conferencistas que ya se van confirmando. Y tengamos en cuenta, Crismar, que quedan menos de 10 días, 9 días, para que la gente pueda escribir sus ponencias ahí en conferenciaclaxo.org. Entiendo que ahí, entrando en esa web, se pueden enterar de también el resto de las novedades, aparte de todo lo que nos comentaste. Sí, así es. Así que, estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras que, bueno, personas que forman parte de organizaciones, de instituciones, de movimientos sociales, que les gustaría presentar sus investigaciones en mesas de trabajo de esta novena conferencia claxo en 2022, ya pueden ingresar a conferenciaclaxo.org, inscribir sus ponencias, se registran y envían sus resúmenes que van a ser evaluados luego por un comité, pero ya estarán, bueno, prácticamente siendo parte de esta gran celebración.